Duarte y Garfio inauguraron los puentes del periférico de la juventud dorados muy cerca de la final al vencer el día de ayer a más horqueros y partieron conferencia sobre medicina tradicional en el encuentro Rarámori volcó en el periférico de la juventud y afortunadamente sale ileso, mujer se queda dormida y choca contra el Starbucks de Ciudad Juárez y el iPhone 5 podría salir del mercado. ¿Qué tal? Muy buen día, bienvenido a Tiempo Noticias, el noticiero más rápido en internet que se transmite a través de los sitios de tiempo.com.mx y Puente Libre MX. Soy Pedro Fierro y nosotros nos vamos con la información durante el día de ayer por la noche las autoridades inauguraron el puente, o los puentes mejor dicho el periférico de la juventud del gobernador de Chihuahua, César Duarte y el alcalde Javier Garfio inauguraron los puentes del periférico de la juventud, todo esto con una inversión de 135 millones de pesos, en donde se tardaron 7 meses de construcción. El secretario de Obras Públicas, Guillermo Amador, explicó que la obra consiste a la altura del Ortiz Mena con un puente de longitud de 35 metros de ancho, 4 carriles, 2 por sentido 17 metros cada uno, con rehabilitación de los carriles laterales del pavimento hidráulico del área y el retiro de un puente peatonal existente, adaptación de área verde con terrenos colindantes y una construcción de entrada lateral. Por su parte, el paso a desnivel del periférico de la juventud de 80 consiste en la construcción de un paso inferior en el periférico de la juventud bajo la calle Geráneos con un cuerpo de 355 metros de longitud, de 4 carriles de circulación, pavimentación de los carriles laterales, reubicación de servicios e iluminación con una inversión de 61 millones de pesos. También durante la noche, los Dorados de Chihuahua se enfrentaron en la serie a los Mazorqueros de Camargo. Ahí, pues propinaron un importante golpe que los pone cerca de la final. Los Dorados de Chihuahua hicieron un rally de 8 carreras en la parte baja del séptimo episodio, para imponerse 10 a 8 a los Mazorqueros de Camargo. Así se pusieron a un triunfo a la final del torneo Mike Orpinel de la Liga Estatal de Béisbol. Si Chihuahua gana este sábado, el día de hoy, pues la serie quedaría 4 a 0 y sacaría adelante su primera final desde el 2008. La afición capitalino hizo una entrada de alrededor de 12 mil aficionados en el Estadio Monumental Chihuahua. Durante la inauguración de los puentes, el gobernador de Chihuahua, César Duarte, aseguró que tras el accidente el helicóptero volvió a nacer y sobre todo supo por qué se quedó en este mundo. El gobernador César Duarte indicó que las críticas que existen de los medios y redes sociales no motivan las acciones gubernamentales, sin embargo, dijo, hace 15 días volví a nacer y sé a qué me quedé. Esto durante su mensaje en el evento de inauguración de los puentes del periférico a la juventud. Vivimos tiempos complejos de crítica. Los medios, personajes y redes sociales no motivan las acciones gubernamentales, pero eso ya lo superamos. La mayoría de los chihuahuenses identifican nuestro trabajo. Hace 15 días volví a nacer y sé a qué me quedé. La reflexión que llevo esos días no hay que desperdiciar el tiempo en tonterías y caprichos, hay que entrarle de frente a los problemas de Chihuahua, expresó el mandatario estatal. Por su parte, Javier Garfio señaló previo al arranque de la inauguración y le dijo a su gabinete que no deben de bajar la guardia o tal vez ya no alcanzan a tomar vuelo. Javier Garfio, alcalde de Chihuahua, pidió a su gabinete redoblar esfuerzos y no bajar la guardia. A lo mejor ya no alcanzan a tomar vuelo otra vez, dijo en entrevista. El presidente municipal señaló que hasta el momento no plantea cambios dentro de su equipo de trabajo y analizan todos los avances de este año para darlos a conocer en el próximo informe. Necesitamos redoblar esfuerzos, que no bajen la guardia, porque quien la baje a lo mejor no alcanza a tomar otra vez vuelo. Cabe mencionar que hace dos días el presidente Enrique Peña realizó cambios en su equipo de trabajo, reacomodó a siete funcionarios en diferentes puestos, entre ellos el nombramiento del exgobernador Reyes Baeza. Y nosotros nos vamos a las décimas. Dolores Luna Reyes impartió la conferencia sobre medicina tradicional dentro del primer encuentro indigenista. Durante la charla, la especialista platicó sobre diversas plantas como hierba de sapo, esta fiat de gordolobo laurel, así como ungüentos populares como el árnica, una volcadura a la altura del periférico de la juventud, donde un conductor de un vehículo pedido que circulaba a exceso de velocidad terminó por perder el control, con los resultados ya descritos, afortunadamente salió con pocas heridas. La sesión constitutiva de la Cámara de Diputados de la 63 legislatura se realizará hoy sábado, cuando los legisladores rinden protesta y se integrará a la nueva mesa directiva de San Lázaro. Los deportados colombianos desde Venezuela ascendieron a 1097 esta semana, mientras que el presidente Juan Manuel Santos de Colombia dijo que ayudarán con opciones laborales y garantizarían la inclusión social. Nosotros vamos a la información de la frontera. Durante esta madrugada, una mujer que se quedó dormida al volante, terminó por chocar en contra de las instalaciones del Starbucks de aquella frontera. Durante la madrugada de este sábado, una mujer que se quedó dormida mientras conducía, chocó su automóvil sobre un negocio de Starbucks en la avenida Gómez Morín. La mujer, por la cual hasta el momento no ha sido identificada, terminó herida, por lo que la trasladaron a la clínica de la frontera para que recibiera la asistencia correspondiente. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 4 de la mañana sobre la avenida Gómez Morín, casi con el cruce de la calle Trigal. La mujer argumentó que no supo lo que pasó, ya que se quedó dormida mientras conducía y de repente despertó ya dentro de las instalaciones de Starbucks. Adentro del negocio está un guardia de seguridad privada, quien también terminó y lesó, pero sólo a pocos metros donde quedó el vehículo. Y resurge el Paseo Triunfo de la República, esta importante avenida, la cual alberga importante número de comercios, podríamos hacerle un equivalente que es el Periférico de la Juventud de Juárez, pues cada día renueva y da la vista de desarrollo que tenía años atrás. Las nuevas modificaciones de edificios, limpieza de calles y negocios vuelven a resurgir día con día en el Paseo Triunfo de la República. Son varios los edificios que desde semanas atrás comenzaron a derrumbar, los cuales eran comercios o restaurantes que dejaron por esto poco a poco, derriban las estructuras para mejorar la imagen del paseo, el cual es de los más importantes de Ciudad Juárez por tener la mayor afluencia vehicular y peatonal. Al recordar dicho paseo puede observarse que por lo menos ya derribaron cuatro edificios, los cuales uno era famoso por la comida china. De igual manera se forman negocios que aumentan esto por el sector y definen cada vez más la economía de Ciudad Juárez. Tres personas fueron detenidas por secuestrar a dos. Esto una información que da a conocer la Fiscalía General del Estado. Tras un operativo de búsqueda e inteligencia de elementos de la Fiscalía lograron la detención de tres sujetos por el delito de narcomenudeo, esto en el barrio de La Chaveña, en la zona centro. Esto gracias a un operativo que realizaron el día de ayer sobre las calles Libertad y Jumblo, donde además liberaron a dos personas que los sujetos de nombre José Ramón, Israel, Guadalupe Velázquez y Javier García Camacho, pertenecientes al grupo criminal, tenían privadas de la libertad y pretendían asesinar. Durante el mismo operativo también lograron el aseguramiento de dos armas, cargadores, droga y un vehículo sin número de serie, por lo que presumen que tenía reporte de robo. El iPhone 5C podría salir del mercado, esto de acuerdo a varias publicaciones debido a las pocas ventas. Luego de que Apple lanzó su nuevo modelo de iPhone, la compañía podría pensar en descontinuar el modelo 5C. La compañía no confirmó nada fuera del oficial, pero comenzaron a surgir rumores que indican que la compañía descontinuará el iPhone 5C luego de lanzar su más reciente modelo. Todo esto para confirmar de manera oficial durante un evento de Apple que tendría la presentación de nuevo equipo el mes de septiembre. Nosotros así terminamos con este espacio y tenga usted un excelente fin de semana.